El Profoco es un programa nuevo que hemos lanzado hace un par de semanas atrás. Es un programa en el cual se financia a través del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, donde participan consultores y profesionales de la Secretaría y consultores y profesionales técnicos externos, repito, financiados por el CFI. La idea es justamente realizar todo el asesoramiento y la asistencia a empresas y pymes salteñas de manera gratuita. Este programa consiste en una generación de plataformas comerciales digitales, como por ejemplo marketing digital, diseño de marca, transacciones comerciales online, y bueno, una serie de asistencias y asesoramientos para las diferentes pymes que hoy, justamente por la situación que vivimos, por la coyuntura del COVID, se hace muy difícil comercializar de manera presencial. Entonces, justamente lo que se está generando es que todas estas transacciones y ventas a través de internet tengan un asesoramiento de parte de profesionales y técnicos idóneos en el tema. Justamente nosotros hicimos una convocatoria ya hace unos días atrás, que empezó el día 5 de octubre, y se extiende hasta el martes próximo, martes 13 de octubre, donde los interesados, las pymes o emprendedores, pueden hacer sus consultas e inscribirse en un correo, que lo voy a decir, es profocosalta.gmail.com. En ese correo, en ese mail, podrán inscribirse, y a partir de ese momento, los profesionales y los consultores harán una selección, donde se seleccionarán 10 empresas. Este es un primer proceso, es una prueba piloto, que dura dos meses y 60 días, donde se va a asistir a estas 10 empresas que se elijan. Y, por supuesto, la idea es que a principio de año este programa volver a generarlo y que, obviamente, participe más empresas, o sea, ampliar el cupo para que realmente puedan participar y tengan esta ventaja, más empresas o más pymes o más emprendedores salteños.